Hace 15 años, los señores que llegan recibieron las noticias en cuando ellos iban a ser bendecidos con la llegada de una princesita. Por fin esta bella princesita les nació, en cuando ellos se aplaudieron con el nombre de Cindy Villegas. Durante 14 años, esta bella princesita les ha dado la vida de risa, alegría, sonrisa y más que nada de amor. Damas y caballeros, los señores que llegan les presenta a su bella princesita, Cindy Villegas. Que trabajan estos aplausos, damas y caballeros. Tienen el apoyo de presentar a usted a su bella princesita, Cindy Villegas, en su última gesta como niña. ¡Bagos aplausos, damas y caballeros! ¡Gracias! ¡Bagos aplausos, damas y caballeros! ¡Bagos aplausos, damas y caballeros! ¡Bagos aplausos, damas y caballeros! Gracias. 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 Explicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flores. Y cuando él decida quién deba aguantarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en novena. Cien más son poquitos si pienso en vivir. Para verte alegre, para protegerte. Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonrisa. Tal como siempre se ve, me replicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión, los quince años que ve yo me he ido. Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay para el mejor. Vamos, porque es tanto cambio, es demás del amor. Que sabe, que no hay que esperar a todos. Gracias. 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 Gracias.